Hola ahorita bienvenidos a AbroVlogs y estamos en un nuevo vídeo esta vez os vengo a contar mi experiencia en el segundo trimestre de embarazo acabo de haberle terminado entonces tengo las cositas bastante recientes y os vengo a contarlas así que si quieres saber cuáles han sido quédate en el vídeo la verdad es que entre el final del primer trimestre y el principio del segundo trimestre en cuanto a los síntomas no noté ninguna diferencia pues yo seguía con los vómitos, con las náuseas incluso los vómitos se habían acentuado muchísimo más y me encontraba la verdad un poco desesperada porque siempre decían como que en el segundo trimestre desaparecían y no era mi caso entonces yo decía al final me iba a quedar todo el embarazo así vomitando todo el santo día porque es que era horroroso era incapacitante porque no tenía ganas de comer absolutamente nada todo lo que comía porque me esforzaba y no sé lo pasé bastante mal la verdad entonces en el momento en el que se me fueron disminuyendo los vómitos no fue de un día para otro como suelen decir en mi caso fue diferente, fue más paulatinamente pues a lo mejor si antes vomitaba todos los días empecé a vomitar un día sí y un día no y luego pues a lo mejor dos días sí y un día no y así sucesivamente hasta que desaparecieron por completo ya pasado el cuarto mes ya no sentía ningún tipo de mareo ningún tipo de náusea, ningún tipo de vómito así que ese síntoma ya por fin le habíamos vencido en este trimestre fue cuando de verdad empecé a dormir súper bien aunque me levantaba muy cansada y estaba mucho más cansada pero dormía muy bien estaba extrañada porque decía duermo casi que de más porque incluso dormía por la noche pero es que a lo mejor me echaba una cabezadita media mañana otra cabezadita media tarde entonces al final estaba como casi siempre durmiendo un poco también es verdad que este cansancio viene acentuado porque en este trimestre la tripita ya se nota un poco más va pesando más la cosa y en mi caso personal como estuvo marcado por la diabetes gestacional pues tenía que hacer una serie de rutina al día que también hacía que favoreciera ese sueño incondicional que yo sentía pero ahora os hablo un poquito más adelante del tema de la diabetes aunque pienso hacer un vídeo específicamente para este tema porque creo que puede ser importante de cara a aquellas personas que no sepan lo que se les avecina o estén un poco perdidos como yo al principio en ocasiones sentía mucho dolor en la zona de lo lumbar en la zona de los riñones sí que notaba no todos los días pero a lo mejor dos o tres veces en semana notaba mucho dolor en esa zona también se me puso mucho dolor en el pubis incluso con calambres que me irradiaban hacia el interior de la cara de los muslos y hacía que incluso andara un poco mal porque estaba muy molesta por el tema del dolor que sentía entonces sí que es verdad que al principio de la mañana no sentía tanto dolor pero según avanzaba el día sí que notaba mucho más dolor de hecho una de las cosas que me calmó bastante ese dolor fue dormir con un cojín que se mete entre las piernas y entonces lo que hace es que descargar un poquito el tema de las caderas y entonces hace que sientas menos presión en esa zona del pubis y entonces puedas estar un poquito más cómoda y yo la verdad lo noté bastante incluso dejaron de aparecer un poco los dolores así que en ese sentido me quedé más tranquila porque al principio claro pues te rayas un poco porque son cosas que en el otro trimestre no te han pasado que te están pasando ahora y tampoco sabes si son dentro de lo normal o de lo no normal sí que es verdad que yo lo comentaba siempre a la ginecóloga o a la matrona pero no obstante no te dejas de rayar un poco en ese sentido porque también te encuentras muy molesta en cuanto a los senos sí que noté todavía un aumento mayor yo creo que al principio me había subido una talla yo creo que ahora estaré en dos tallas que me ha subido o sea son descomunales no los he visto así en mi vida ni teniendo la regla ni no teniéndola o sea es algo de verdad asombroso porque nunca me ha pasado y ves la evolución e incluso claro ahora me están saliendo estrías que pues para el tema de las estrías pues también conviene echarse mucha crema mucha hidratación y bueno yo creo que eso os lo hablaré más adelante en otro vídeo en cuidados de embarazada porque si no esto va a ser un poquito mejunje y tampoco quiero liar las cosas entonces otra cosa que noté también en los senos es que el pezón se me había oscurecido un montón y me habían salido como unas pequeñas manchas oscuras y se había hecho más grande me empezaron a salir unos pelos asquerosos sobre todo en una línea de la barriga o sea por encima del ombligo mucho pelito o sea yo nunca he tenido pelo en la barriga y en este caso sí que tenía bastante entonces a mí eso sí que me parecía un poquito antiestético de cara pues yo que sé hacerme la foto de la tripa típica o cosas así entonces al final bueno acabé depilándomelo en cuanto a las uñas y el pelo no notaba muchísimo menos quebradizo las uñas me crecían muchísimo las tenía súper fuertes y yo creo que eso ha sido desde el primer trimestre el segundo y no nos habrá en el tercero pero creo que es característico de los tres trimestres en general y una de las cosas que más me rayaba y que más me preocupaba era el tema de sentir al bebé porque claro el primer trimestre es muy raro que lo sientas pero claro a partir del segundo trimestre en principio a partir de las 20 semanas o así ya tienes que empezar a sentirlo entonces claro yo me sentía bastante abrumada porque la gente me preguntaba pero ya lo sientes, ya lo sientes y era como no, todavía no incluso me llegué a preocupar de más porque tenía una amiga que está embarazada también y ella sí que tenía las mismas semanas que yo y ella sí que sentía a su bebé y yo sin embargo pues no lo sentía de hecho tardé bastante en sentirlo porque lo empecé a sentir muy levemente muy levemente a partir de la semana 20 al principio era como una especie de palpitaciones como si yo notara que dentro de mi barriga hiciera así pero luego no eran muy continuas tampoco eran como de vez en cuando y sí que es verdad que al cabo de las semanas según fueron pasando las semanas se iban acentuando un poquito más lo iba sintiendo durante más horas al día pero hasta la semana 24 o así no empecé a sentirlo con mayor intensidad sí que es verdad que aquí influyen muchísimos factores por eso os digo de verdad mantener la calma porque al principio agobia bastante incluso yo me rayaba muchísimo pero luego hablando con la ginecóloga con la matrona pues intentaron tranquilizarme porque influyen muchas cosas en primer lugar a mí me estaba influyendo la diabetes yo no tomaba nada de azúcar absolutamente nada entonces el azúcar por lo que se ve motiva al feto para que se mueva entonces si ese azúcar yo no se lo estoy proporcionando pues el feto está más tranquilo otra cosa que influye también es donde tengas colocada la placenta yo en mi caso la tengo en la parte anterior eso quiere decir que está pegada al ombligo y entonces claro para que el bebé pueda chocar con mi tripa por así decirlo tiene que chocar primero con la placenta entonces es mucho más difícil que notes el movimiento tan nítido como lo puedan sentir otras mujeres que tengan la placenta colocada de otra manera otro factor que también influye mucho es la grasa abdominal y yo en ese sentido siempre he sido muy barriguda siempre he tenido mucha barriga entonces claro eso también impide que esa grasa que yo tengo ahí acumulada pues es más difícil que notes el movimiento también siempre que se tenga uno dudas hablar con la matrona hablar con la ginecóloga que al final son las que te tranquilizan del todo bueno y ahora os voy a contar un poco las pruebas del segundo trimestre pues en primer lugar se hace un análisis de sangre el análisis de sangre se hace tanto en el primer trimestre como en el segundo como en el tercero ya en el momento en el que te quedas embarazada te pautan esos análisis para que siempre en un trimestre tengas unos resultados por otro lado se hace la eco de las 20 semanas que se hace en mi caso bueno y en muchos de los que yo he escuchado se hace una eco vaginal para ver como está colocado el útero el cuello del útero si está muy dilatado si no está dilatado si puedes ver riesgo de parto prematuro en fin todo eso lo valoran y luego también te hacen una eco abdominal en la que valoran todo el tema de los órganos del bebé y de cara al resto de embarazadas no en mi caso pero si al resto aquí es donde se hace la prueba del test de O'Sullivan que es la prueba del azúcar para determinar si hay diabetes gestacional o no en mi caso como yo venía con los antecedentes de mi madre a mi me la hicieron en el primer trimestre entonces yo ahora de cara al segundo ya sabía perfectamente que había sido diagnosticada de diabetes gestacional porque en el momento que el test de O'Sullivan me salió mal en el primer trimestre tardaron muy poquito en hacerme la segunda prueba que hacen que es el test de sobrecarga de la glucosa que ese te hacen un poquito más extenso lo que es la medición de los valores porque te lo miden en cuatro veces en cuatro horas diferentes y como también salió alterado pues nada yo ya en este trimestre sabía que era diabética gestacional ¿y qué pasa en este momento en el que te dicen que eres diabética gestacional? bueno pues a mí me invadieron las dudas me invadieron las preguntas y me invadió el miedo porque mi madre cuando estaba embarazada de mí mi madre fue también diagnosticada de diabetes gestacional pero en su caso se la quedó mantenida en el tiempo y de hecho ahora a día de hoy es diabética insulino dependiente o sea que ya se pincha insulina entonces para mí el mayor de los temores era ese pincharme insulina llegar a ese punto entonces lo que hacen al principio es te citan con la enfermera del endocrino que es la persona que te va a dar un régimen personalizado pues te pesan te miden y entonces ya según eso ellos se basan para darte ese régimen y en ese momento también me entregaron el glucómetro que es este aparatito de aquí que me está acompañando durante todo el embarazo con el cual siento amor-odio porque cuando me da buenos resultados es como que tranquilizador pero cuando me da malos es como tener un yugo ahí constante de insulina 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 entonces bueno pues es muy determinante para mí sobre todo este tema porque te hace estar muy 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 condicionada pero bueno quiero hacer un vídeo explicándoos mejor este tema sobre todo con el régimen que a mí me dieron mi experiencia cómo estamos llevando los controles cómo es mi rutina siendo diabética gestacional hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto